¡Muy buenas gente! Sed bienvenidos a Red Dead Redemption 2. ¡Muy buenas gente! Vamos a empezar hoy con la misión directamente de Mary, que nos pedía ayuda. ¡Hostias! ¡Ahí directamente! En la última mudanza, en la que hicimos de toda la banda, pues de repente nos apareció en nuestra habitación una nota de Mary. No sabemos quién nos dejó la nota esa de Mary. Se limpia los dientes. Y nos pedía ayuda, otra vez. Como un tontito, te falta decir. Entonces, las decisiones que hicieron... ¿Qué decisiones hicieron? ¿Qué decisiones hicieron? ¿Dónde nunca hubieron? Oh, I know. You had to live by your code. Pero tu code es... No es correcto. Has tu bien sido correcto, Mary? ¿Vas tú? ¿Y Jamie joining a buncha de locos? ¿Y el padre de la bebida con su bebida, y la gana, y la gana? ¿Es eso lo que a pure life has dado en ti? ¿Beggarme para mi ayuda? ¡Oh, Arthur! ¡No! Begirai a mí. ¡Priado! No! ¡Oh, me siento! ¡Yo... ¡Yo no! ¡Tienes que preguntara a alguien ahora, pero... ¡Esto es el mejor que conoces con gente ordentillante y decente! Enf... ¡No es que no me amé ni, porque no te ameis. Con esa barba que hay que cambiar el formato Hombre, evidentemente, ¿no? Que sí A ver, ¿qué embolado? No, no sarcasm es beneath you He's been gambling and drinking and other things Oh, the filthy roddy Buenas horas Pero Lo ha pensado, ¿eh? Epa, David Vamos, es que nos vamos Venga, estamos llegando por aquí A ver Entonces, ¿pa' qué necesitas, entonces? Yo creo que no era el chiste, ¿no? No sé, ¿no? ¿Qué? ¿En la calle? Sí, en la calle. ¿Es tu calle? ¡Suscríbete a aquí! ¿Por qué? ¡Suscríbete a aquí! Escucha, hermano. Estoy esperando por una señora. Es una buena señora. Ella ha ido dentro. Si no estaba esperando por esta señora, tú ya estarías muerto. Pero si continúes... ...para irritar a mí, yo te mataré. Y me lo agradezco a la señora. No, no quiero decir nada. No, no, no. La disculpa acepta. ¡Oh, wait, right there! ¡Suscríbete a ti mismo! ¡Papá! ¡No! ¡Oh, Páá, por favor, ven a casa. ¡Páá, Páá, Páá, páá! ¡Páá! ¡No hay algo así! ¿Para qué para? ¿Para qué nos necesita? Vale, hay que seguirlo a distancia. Que le siga al señor Helis. Vale. A ver, a cierta distancia, eh. A ver, vamos a ir con ella o qué. Se va a girar o algo. Con la papa que lleva no se entera, eh, nada. ¿A qué te metes a andar agachando? Yo creo que doy más la nota que otra cosa. Cuidado, 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 cuidado. ¿Por qué se me desaparece el punto? ¿Por qué me desaparece el punto? Ah, vale. ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Por qué lo estoy perdiendo? Ah, 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 ah. Momentito. Momentito intenso. Se va a meter un follón. A este quiere dar un par de bofetazos de esos buenos daos. O sea, bien daos, como le ha metido al otro. ¡Pim, pam! ¡Pim, pam! Tienes que ir con la calle. No, eso es un poco divertido. ¡Shh! Él te escucha. ¡Has visto bien! ¿Te pareces tan tan peor? Sí. Sí. Bueno, más de lo que nos vamos a hacer. Él se ha ido a la izquierda, hacia el camino. ¿Qué está haciendo? Vamos a ver. No te digo que nunca te mostré un buen momento. Estoy muy feliz que estás aquí. Otro momentito, otro momentito intenso. A ver, mire. Aquí. Aquí es el dinero. Eso es hermoso. Es una hermosa familia. ¡Era fue madre por años! No hay más tiempo, Mr. Gillis. Adiós el dinero. Y, si necesitas más, no puedo ofrecer a ti un salón en un rendimiento muy razonable. No, gracias. He escuchado lo que pasa con gente que toman los salones de ti. No, no. Es solo un brooch. Al menos no lo haces. No, no. No, no. No, no. 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 Vamos a tener que recuperar el brooch. No. 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 Me parece que va a tocar aquí pegarse de hostias. ¿Es por aquí? No. ¿Por dónde hostias es? ¿Pero por aquí? A ver. Aciéndrate un poquito, Arthur. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Tú, abander. Yeah. Vale. Corre, 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 corre. ¡No! No. ¡No! No. Yo tengo caro aquí. means. No, 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 no Armar, no, bueno ¿Vo a meterle ahí? No Yo creo que simplemente hay que perseguirla, ¿no? ¿O qué? Le podría disparar Yo creo que ahora le daba así, le daba fijo Ah, me tendré que subir Vale, me tendré que subir Salta, 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 salta Joder, me he equivocado de botón Su madre, se me va Mi caballo está sin Me he equivocado de botón, tío ¿Qué dices? Se me va Mi caballo no tiene estamina Se me va a cansar el caballo Se me escapa el carro Se me escapa el carro Ay, no No puedo correr más, gente Se me va Se me fue, se me fue Mira, mira, me va a tirar Me va a tirar Me va a tirar ¿Qué dices? ¿Qué puta mierda? Pues se me fue Misión fallida Por... Sí, sí, misión fallida Por... Ah, mi caballo aquí no viene Igual ha parado Voy a seguir en plan así A ver, a este caballo le puedo meter Una zanahoria, por ejemplo Igual le podía haber metido algo Igual le podía haber metido un chute Al haberse cansado Sinceramente pensaba que me iba a dar misión fallida Pero se ve que no Vale, vale, vale Vamos a hacer una cosa Cuando se me canse el caballo Este no es mi caballo Cuando se me canse el caballo Limito un chute A ver si me permite Me están esperando A ver ahora si no fallo Voy a meterle un chute Al caballo Por ejemplo De... Yo que sé De esto Para que no me falle Venga, venga, venga Ahora sí Y ahora sí Venga, venga, venga Venga Fuera Y el otro fuera también Veas toda una zona apartada Juz, ¿Más apartada que esto? ¿Más apartada que esto? Madre de Dios Vale, 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 vale Lo que tú me digas Madre la que estoy liando Madre la que he liado tú Lo que tú me digas Hasta una zona apartada Pero si... Pero si me... No entiendo nada Ah, ah El que tiene la joya está dentro El que tiene la joya está dentro Madre mía, zona apartada Pero... No, tío ¿En serio? Sube al carro Si estoy... Si estoy en... Si estoy en el carro ¿Qué me estás contando? Se ha quedado atascado Ay, la hostia Se ha quedado totalmente atascado ahora No, no, anda Venga, gira, 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 gira Madre, 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 madre Vaya... Guau, vaya misión de fail Guau, 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 guau Guau, guau Si no estoy... Si no estoy fallando Esta misión No sé ni cómo la estoy haciendo, chaval No puede haber más fails en esta misión Venga A ver, aquí, 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 aquí Zona apartada Zona apartada Aquí son de los cocodrilos, eh Cuidado Vale, 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 vale Hostia, puta No puede pasar más cosas en esta misión Quítale el broche de Mary al comprador Venga, Artur, otro bofetón que nos mola a todos Leave me alone ¡Jesús! ¡25 dólares! ¡Esa es mi final oferta! Pues no ¡Ahora me da un poco de penilla! ¡Madre de Dios! Vaya, vaya, hasta dónde he ido con esta misión, gente Con el carromato de los cojones, tú O sea, no ha podido haber más fails Ah, vuelves solo Por lo menos vuelves solo Vale, 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 vale Joder, pues es que lo que me ha pasado antes, gente Ha sido que cuando me tenía que haber subido al carro En vez de darle la X, le he dado la Y Y se me ha bajado del caballo Y justo estaba ya sin Sin estamina el caballo Y ahora no me he dado cuenta Que le podía haber metido chutes Para recuperar ¿Dónde está tu padre? No sé ¿Quieres que me encontrarle de nuevo? No realmente Momentito ¿Me puedo buscar algún problema Por haberse lo sacado a hostias En vez de comprárselo? No creo Hombre, ahora sí que no me voy a equivocar De tecla ¿Cita con Mary? No digo nada Get a grip on you and me both, Arthur Oh, I've missed you Don't start You're an idiot You're an idiot But you'll always be my friend Well, of course I'm your friend But You ain't always fair with me If I was fair with you and a good person And I've had you hanged a long time ago Hombre, una duchita Hombre, una duchita Haría falta, mínimo, ¿no? Una duchita, cambio de ropa, mínimo Pero bueno, hemos andado retozando por el lodo ¿Cómo ha cambiado la película, no? La primera vez que estuvimos Salir del teatro, perdona La primera vez que estuvimos con ella en Valentine Como que no quería saber nada, ¿no? And thank you for that thunderous applause I am Aldridge T. Abington Bring it The greatest assembler of entertainment since Nero himself Do not doubt As a child When I walked the horse manure-covered streets of Saint-Denis I never dreamed of the stir I would create in this locality As a proprietor Are you in a rush, Arthur? Of the greatest show ever assembled Prepare for the grandest excitement of your curiosity Fire, snakes and magic A ver, gente No he visto esto nunca Perdóname si me quedo a verlo, ¿vale? No creo que esto lleve a ningún lado Pero Better than any packed larder or root cellar full of canned goods Now, ladies and gentlemen, please welcome a truly stunning musical performance to the stage Ms. Robin Koninsky ¡Lanzarte! ¡Lanzarte! Ah, esto sí que no me lo esperaba ni de coña Esto sí que no me lo esperaba ni de coña Ah, es la hostia, ha sido buenísimo Ha sido buenísimo ¡Ay, Dios! Joder, Arthur Madre mía, hay el cateto Oh, that's pretty good Sí, sí, sí Disimula, disimula 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 Madre mía Te dije que sería divertir si la otra Venga, otro intento Mary, ya no me da intentos Ya no me da intentos Ya no me permite Hostia, tú, qué fail Es el capítulo de los fails Ya no permite hacer nada más, tú Le voy a dar a provocar la siguiente Provocar, ya verás Igual a Liga A ver si me contesta algo esta Que va, tío Ya no me dice nada A ver, es que tengo intriga la gente De ver si pasa algo ¿Vale? No da opción ya Arthur lo que tenía Lo que podías haber hecho Ya Tiempo pasado ya ¿Vale? Ella sabe Eslo Sigo O sea Lo vio Que la Lo lo a Lo laje Lo da Lo lo a ¡Vale. Lo amarok Y Lo Lo C� Eh, ¿otra función? Vale, vale, ¿no tenemos prismáticos para ver esta obra? Anima, anima un poco, Arthur. Cuidado. ¡Ahí sí, ahí sí, ahí sí! ¡Mástima! A ver, Mary. ¿Quieres algo o no quieres tema? Ah, Mary no quiere saber nada ya de nosotros. ¡Oh! ¡No se burnen! Bueno, y ¿cuántas obras habrá aquí, gente? Bueno, puedo tirar aquí todo el resto del capítulo, ¿eh? Lo mismo. ¿Te imaginas haciendo eso todos los días? No puedo pensar de nada de peor. A ver, Mary. No me das opción. No me estás dando opción. De nada. Me voy del teatro. Vale, ánimo un poco. ¿Provoco? Voy a provocar. Venga, me voy. Que si no nos quedamos aquí todo el resto del capítulo, gente. Igual lo que hay por ver es que te puta madre. Igual hay más historias. Pero bueno, vamos. Ah, 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 ah. All right. You better take me to the trolley now, Mr. Morgan. Of course. Quite ridiculous, but shame we couldn't stay longer. Sorry. Ah, ah, ah. Mi vida no debería... Oh, es demasiado tarde para nosotros, Arthur? No puedo mentirle. Soy un hombre querido, Mary. Si alguien cerca de mí, ellos querían que... Y no puedo tenerlo ahí, pero viene a un fin. Oye conmigo, y no mires atrás. Ahora se hace el duro, tú. Ahora se hace el duro, ¿eh? Eres muy tonto, Arthur. No hacía falta dinero. Qué dinero, ni qué dinero. El dinero está para gastar, Arthur. Las dejo pasar ahí, en fin. Un momento, un momento que en fin. Bueno, venga, que venga nuestro caballito, que es con quien mejor nos entendemos. Y pasaremos a la próxima misión, aquí en San Denys, que yo creo que ya será la principal, aunque también tenemos más secundaria. Vamos a ver, ¿el caballo va a venir o qué pasa? Tenemos aquí al lado la misión de Dutch. Y luego tenemos dos misiones más secundarias. Vale, como esta que hemos hecho de Mary, era secundaria, aunque importante. Vamos a hacer la misión de Dutch, que es la de investigar el soplo de la estación de tranvías de Bronte. Vale, que esto está aquí al lado. Que es otra de las que nos enteramos en la fiesta. A ver, Dutch, cuidado con el caballo. Este estará metido aquí o... Estás aquí. A ver, patea la puerta. No, no es aquí. A ver, nos ubica por aquí el tema, pero... Pero, ¿dónde? A ver, céntrate un poquito, Arthur. ¿Aquí? ¿Dónde? Me voy a meter por aquí, por la calle. Digamos, por este lateral. ¿Aquí? ¿Sí? Le oigo, le oigo, le oigo. ¿Aquí? ¿Aquí? A ver, Dutch, ¿dónde te escondes? Aquí. ¡Fuego! ¡Vamos! ¡Cantar a caminar! ¡Estás tarde! ¡Los días en este lugar! ¡Misión principal importante, ¿vale? ¡Este está flipado! Este está flipado. ¿Qué queremos ir al oeste? Todavía se has enterado. Madre, que Tahitini, que Tahiti. Es un trabajo de agua, pero no es suficiente para nos irnos y vivir tranquilo. ¿Dónde está el resto? En ahí. Entonces, vamos a robar ese lugar. Bueno, no pensamos que estén fixingos el plumbos. No sé si has notado, pero estamos en el horario. Creo que tenemos unos días antes de la Pinkerton Show, y luego estamos terminados. Ahora, necesitamos dinero. Bronte dijo que este lugar tiene dinero. ¡Vamos! Atracar. Buena, ¿no? ¿Se supone que yo lo tengo que atracar a este elemento? Se supone que no, ¿no? ¡Dios, ayúdame! Ah, pues sí, ayúdame todo tu dinero ahora. ¡Sí, rápido! Pero esto es un poco putre, ¿no? Realmente... Pues claro. O sea, realmente a los ciudadanos pensaba que veníamos a robar algo potente. Esto es un poco putre. O sea, estamos perdiendo reputación de por la cara. ¡Pana! 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 Vale, esto sí. Esto... Esto sí, ¿vale? No tiene pinta de que aquí haya mucho, ¿no? Bueno... ¿A que es una trampa? ¡Qué liada, qué liada! ¡Gordísima! ¡Hay que correr! ¡Hostia, al tren! ¡Vamos, señor! ¡Sí, sí, 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 sí! Vale, vale, vale. ¡Ata a ti! Diste el otro. A ver, ¿tengo algún arma así más incondicionales o no? A ver. Ah, con la X me cambio de lado. Vale, vale, vale. Me mola. A ver, me... Vale, vienen en caballo, esos dos. Estoy sin... Estoy sin Dead Eye, eh... Pero no me puedo echar más. Por lo tanto, ahora hay que disparar ya aquí a... A... A off. ¡Ata a ti! 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 Qué cagadón, qué cagadón. Estamos sin edad, gente. Habrá que escapar, ¿no? ¿O qué? Que desde aquí no les voy a dar a aquellos, tú. ¡Pau! Me voy a mover, tío. Me voy a mover. A ver, desde aquí. Es que no me puedo ni curar, ¿no? ¿O qué? Objetos. ¡Ah, sí, sí que puedo! ¡Hostia, puta! Ahora sí puedo. Ahora sí que puedo, tú. Vale, vale, vale. Pues venga, métete de todo, Arthur. A ver, tenemos que tener por aquí algo, por ejemplo, esto. Que nos cura, pero bien fino, fino. Vale, venga, va. Y me voy a echar también, por si acaso, uno de estos. Nos ponemos aquí a full. Lo que no tengo son más armas, ¿eh? Venga, aquí a doble, a doble empuñadura. A ver. No. Ahí sí. Ahí sí. Venga, va, empezamos. Uno. Y dos. Ahí, ahí, ahí. Siga, Lenny. Vale, vale, vale. Vamos. Corre, 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 Lenny, corre. No sé a dónde. Como putos pollos sin cabeza. Corre, corre, Lenny. ¿Por qué no corres, Arthur? Help me out here. No sé a dónde. Let's go. All right, Denny. I won't lie. I've been better, Chabot. Lenny. Keep it out. Of course. Shit. They in here too. We can't let them follow us. This way. Onto the street. Look out. You blocked the road. We gotta move, folks. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Corre, 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 corre. Hostia los que hay ahí, chaval. Métete aquí. Joder. ¿En serio, Arthur? Sí, en serio. A ver, aquí. Estoy aquí. A ver, ¿dónde hay más? A ver, por abajo. Ahí hay otro. Le metemos. ¿Qué haces, Arthur? ¿Qué haces? ¿Le he dado? Sí. Sí, 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 sí. A ver, ¿por aquí hay uno? ¿Por aquí hay uno? ¿Por aquí? Vamos a quitarlos a este. Vale. Vamos a echarnos en esta ocasión... Venga, uno, por ejemplo. Vamos a echarnos uno de... A ver, ¿este, por ejemplo? Vamos. Seguimos. Vamos. Venga, Arthur. Que tú puedes. Rápido. que hay que hacer, que hay que hacer, que hay que hacer aquí, subirnos al carro venga, para arriba, para arriba, vamos vale bueno, ahí, otro, otro, otro vale, vale, buena nos estamos metiendo un bregao aquí, chaval en la capital, gordísimo hay uno aquí no lo había visto teníamos al lado, chaval vale, 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 vale venga, va, más peña ese y ese vale, venga, va, a ver por aquí me ubica alguno ¿dónde está? ahí te la has ganado no sé si va con él la película no sé si va con él la historia, pero bueno vamos a chutarnos, venga uno de estos y de paso cuando te termines de chutar eso a ver una de, por ejemplo por ejemplo de eso yo creo que este está a medias ya que guapa pues ¿no, tío? hostias misión totalmente intensa lo que yo no sé si después de esto nos vamos a poder meter en San Denys porque vamos nos va a perseguir no, le he dado le he dado disparo libre mantenido oh y eso ¿qué es eso de disparo libre mantenido? nueva habilidad de Dai vale bueno, misión intensa donde las haya chaval a ver de Dai creo que estamos ya en nivel nos estamos en nivel 7 o algo así habremos subido a nivel a nivel 8 puede ser no, historia no o sea, el jugador Arthur vamos a ver el tema del de Dai en qué nivel nos hemos puesto estamos en nivel, no nivel 6 estamos y prácticamente para llegar a nivel 7 ya bueno, habrá que ver esa habilidad disparo libre mantenido ha sido una trampa nos hemos conseguido gracias a ti no, no mencioné sí, eres un buen niño y nos hemos tenido 15 dólares oh y una quarter no olvides la quarter quieto, Arthur él nos hizo me jugó como un jolk nos dejó la ley en nosotros ¿qué hacemos con él? ¿qué hacemos con él? yo creo que creo que él cree que él es el rey aquí él no quiere la la que te no así ¿qué hacemos con él? ¿qué hacemos con él? solo necesitamos dinero vale 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 A ver, yo entiendo que según lo que nos ha dicho Aradats, cuando fuimos a la fiesta nos dieron tres objetivos. Uno era el barco, otro era el tranvía, que es lo que acabamos de hacer, y ese tercer objetivo te lo dejan como el último, como el más gordo, que es el del banco, que creo que es el que se acaba de desbloquear ahora. Vale, bueno, ahora no, porque no tenemos misión principal, entonces habrá que pasar la noche y demás. Y además, claro, recompensa 165 pavos. ¿Quién es el listo que se mete ahora en Sándenis con esta recompensa? Entonces hay que ir a pagar 165. Esta misión del tranvía nos ha pillado cagando y sin papel, literal, porque vamos a ver, hemos sacado como 15 o algo así ha dicho, y palmamos 165. Y encima, para ir a pagar, tengo que ir a tomar por culo, ¿no? Me la voy a jugar a ir a la oficina, digamos, a la oficina de correos de Sándenis. Aunque tengo que hacer toda esta zona de por aquí con el caballo y lo mismo yendo me meto en problemas. ¿Vale? Nuestro caballo lo tenemos aquí cerca. Bueno, cerca, entre comillas, cerca. Vamos a intentar hacer este acercamiento a la próxima misión secundaria, que es lo único que tenemos ahora, digamos, accesible. No tenemos más. Digo yo que para la misión del banco tendrá que pasar cierto tiempo. Voy a intentar a ver si puedo tirar aquí de campamento. ¿Puedo tirar aquí de campamento y dormir aquí? ¿Por aquí? Sí, sí puedo. 165, chaval. Ah, ya sí que me salen las misiones. Por haber dormido, sí que tenemos ya... Me sale por aquí la misión de Dutch, que digo yo que se hablaría lo del banco, ¿no? Dutch nos dice, necesito hablar contigo. ¿Qué hacerías campestres? Pues parece que no tiene nada que ver esto con lo del banco. Bueno, iremos a hacer esta misión en principio, ¿vale? La de, a no ser el que nos subjargo por el camino, la de investigar el revelo de lo del camino del artista. Pero bueno, ¿ves, ves, ves, ves? Ahí hay un... Ahí había. Ahí hay otro. Es que hay muchos. ¿Entonces? Joder, no te digo yo. Vale, pues no lo puedo. Da igual, lo voy a intentar. Lo voy a intentar. No debería hacer esto ni de coña. No debería venir... Debería de ir a pagar mi recompensa a otro sitio. Soy consciente totalmente. Pero bueno, lo vamos a intentar. Yo creo que esto ya, gente, es de perdidos al río. Voy a ir a la estación de correos. Es que se está petado de policía, chaval. Se está petado. Me ven en todos lados. Me ve uno, me ve el otro. Vale, es aquí. A ver. Ah, claro, y ahora no puedo... What? Yo no puedo pagar aquí así por la cara. No me puedo meter y pagar y ya está. No porque me están persiguiendo, ¿no? Joder, qué cagada. Vale, métete, métete, Arthur, métete. No puedes pagar, Arthur. Corre. No, 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 no. No, 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 no. Corre, corre, corre. Su puta madre. No, no, no. Quita, quita. Corre, corre, corre. Qué cagada. Guau, guau, guau. Vale, vale, vale. Lección aprendida. A ver. Era lo que me imaginaba. ¿Vale? Era lo que me imaginaba. Ah, encima no puedo usar el caballo porque está alterado. Su puta madre. Me van a matar. Que no me maten el caballo. Que no me maten el caballo que tengo. La fiesta en paz. A ver. Corre, corre, corre. Corre, métete lo que sea por aquí. Eh, estimulante para caballo, no. Objetos. Métete esto, por ejemplo. Me voy. Me voy, me voy, me voy. No me digas a dónde me voy. Vale, vale. Para un poco, para un poco. Abre el mapa. Vamos a ponernos una ubicación. A ver, os tendré que meter evidentemente un corte porque voy a ir a pagar a dónde se debe ir. O sea, a una oficina de correos fuera de la zona donde te buscan, ¿vale? Pero la salida de la ciudad, vamos a intentar verla juntos. A ver si consigo, por lo menos, librarme de... Librarme de la pasma, que no me maten al caballo que ya veis ahí, que ha recibido. Por aquí. Eh, no, por aquí no. Ha recibido mi caballo. A ver, voy a intentar ir por aquí. A ver, eh, yo qué sé. Me voy por las vías. Me voy por las vías, me voy por las vías. Me hago el atajo. Vale, eh, por aquí. Me voy por aquí y en cuanto salgamos de la zona en cuestión de San Denis, ya os meto un cortecito. Voy a pagar yo por mi cuenta. Voy y vuelvo. Vale, ya está. Sí, ¿no? Vale. Ya, momento crítico, gente. Pensaba que me mataban, eh. Pero más me habría jodido que me matasen el caballo. Vale, estamos llegando por aquí a Rodes y me he dado cuenta que además, casualmente, aquí en Rodes, nos viene de puta madre este tema, haber venido aquí. Porque además de cepillar al caballo que falta le hace, ¿vale? A ver, para, para, tranquiliza, tranquiliza. Está muy alterado. Me iba haciendo cosas raras por el camino. Está muy alterado el caballo, ¿vale? A ver si le puedo ahora cepillar un poquito. A ver si me permite. No me permite. Bueno, lo voy a dejar ahí que se tranquilice un poco. Que es lo que os decía. Que aquí, además de pagar la recompensa, que es lo primero que vamos a hacer, ¿vale? Tenemos varias cositas guapas para pillar. Vamos a pagar 165. Bueno, tenemos pasta. Estamos ricachones. Estamos ricachones. Tres mil y pico. Entonces, tenemos, por un lado, que tenemos cartelito para pillar aquí de tema caza recompensas. Que siempre me gusta ir haciendo estos. De fugitivos, fugitivos. Caza recompensas soy yo, ¿vale? Y nos dice, por capturar o matar a Camille de Milimont. Es miembro de los saqueadores de Leimon. Se le busca aprobar propiedades del Estado, por cúmenes contra funcionarios públicos y por el asesinato de un cartero. Es francés. La última vez que se levió fue en la región de Catfish Jacksons. Esta recompensa se pagará tras la entrega del delincuente vivo o la presentación de una prueba fehaciente de su fallecimiento. O sea, que le puedo matar. Vale. Me mola. Y por otro lado, también aquí en esta estación, teníamos el tema de... Por cierto, voy mal de esa luz, ¿eh? A ver, Arthur, come un poco, chaval, que estás jodido. Teníamos lo de la información de las diligencias. O el rollo este. Que se supone que es para atracar. Y me lo pone aquí. ¿Encuentra a Camille? Vale, sí, sí. Pero el tema de lo de la diligencia, ¿cómo lo hago? Llegar billetes de tren, pagar recompensas, recibir correspondencia. ¿Cuál es eso? ¿Invitación? ¿What? ¿Y eso? Examinar el documento. ¿Qué hostias es eso? ¿Qué cojones es esta invitación del alcalde? Fue muy agradable conocerlo en la residencia la otra noche. Uno conoce a tantas personas en estos actos que es difícil llevarla a cuenta. No obstante, sí que me fijé en que usted estaba cerca de mi despacho cuando el pobre Pierre sufría un accidente y algunos documentos desaparecieron como por arte de magia. Llevo demasiado tiempo en política como para hacer acusaciones a la ligera. Pero suficiente para saber cuándo se me debe un pequeño favor. Quizás su espíritu enérgico y entusiasta del lejano oeste. Y mi frío cinismo del viejo mundo podrían casar bien. Venga a la parte trasera de mi residencia cualquier noche. Llame a la puerta y mi ayudante Jim Mark le dejará entrar. ¡Hostia puta! ¿Os ha llegado esto? Una carta, pero yo no venía a esto. ¿Veis el icono de lo de la rueda esa? De lo de la diligencia. ¡Soplo de asaltos a diligencias! ¡Eso, eso! Nos vamos de aquí con tres misiones. Vamos a mirar lo primero esto. Yo creo que lo primero que haremos será esto, ¿vale? El tema de la diligencia. Pues acaso tiene tiempo, lo que sea. Y nos dice, soplo de asaltos a diligencias. Hay que ir al norte por la carretera. Pasado, Face Rock. Un carro lleno de antigüedades. Viene del noreste. Destinado a un comprador de Rhodes. Solo habrá dos guardias. Hay que llevárselo a Simus en el rancho Emerald. Cuídese mucho de no dañar el carro ni el cargamento. Yo creo que vamos a hacer esto, gente. ¿Vale? Espero que me marque el punto. Porque como lo tenga que hacer a ojo, vamos un poquito mal. ¿Eh? ¿A dónde me he metido yo? Ah, aquí. Entonces, tenemos lo del fugitivo. A ver, el caballo se ha calmado ya. Lo voy a guiar, lo voy a guiar. Que está un poquito disperso. Es que encima lo he dejado ahí en las escaleras. ¿Vale? A ver, lo voy a dejar aquí un poquito. Vale, quieto, quieto, quieto. Vamos a limpiar lo importante, ¿vale? Que le tenemos aquí hecho un puto cristo. Vale, me has dado un susto, ¿eh? Antes pensaba que ya te veíamos, ¿eh? Venga, va. Ahora, venga, alimentar. Le alimentamos un poquito. Ya lo tenemos a tope, pero bueno. Le alimentamos y es suficiente, ¿vale? Le damos aquí un poquito de... Por si ha perdido un poquito de afinidad con nosotros. Caríciale. Eso es. Ahora sí. Entonces tenemos lo del fugitivo, lo de la diligencia y lo de la carta del pillote en la fiesta, ¿no? Que nos ha dejado caer como que le debemos un favor. Vale. Entonces, vamos a abrir el mapita y a ver si nos ha ubicado sobre todo lo de la diligencia. Sí, nos lo marca aquí, en boscada de la diligencia. Pues va a ser lo primero que hagamos, por si acaso esta diligencia solo está durante un tiempo, que sería un poco lo lógico, ¿no? Bien, tenemos un camino, bueno, considerable hacia el norte. Entonces, lo que suelo hacer, os meto aquí ya un cortecito y cualquier cosa que me encuentre por el camino, nos vemos. Bien, 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 bien. Estamos cerca, estamos cerca, estamos cerca. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Aquí ni idea, porque la otra misión espera que llegue el carro. Pero, ¿por dónde viene el carro? Nos ponía que por el nordeste. Vale. Se supone que el carro va a venir por aquí. La cosa de, claro, ¿yo qué tengo que hacer? Tendré que... A ver, voy a pillarme el de cerrojo, que es el bueno, por si acaso. Tendré que matar directamente a los que vengan conduciendo el carro. Digo yo. Igual me tendría que esconder. Sería lo suyo, ¿no? Que la otra misión de diligencia, la primera que te abre lo de las diligencias, la hicimos con... Creo que fue con este, con el Trelawney, si no me equivoco. Fue como bastante fácil. Vale. Si no, vas armado para hablar con el cochero. Vale. Viene por allí. Para hablar. O sea, que puedes hacerlo por las buenas, este tema. Egañad. Hay un flipado detrás, eh. Cuidado. Me parece que me he equivocado. Me he equivocado. Me he equivocado. No tenía que haberle dado a eso, eh. A robar directamente. Creo... Creo que tenía que haber esperado. Vale. El disparo... He mantenido. Utilizando el de Dai. Acabo de entender lo que es. Vale. Que es que aún... O sea, te permite, sin sacarte del de Dai, seguir metiendo tiros pam, pam, cuando a ti te interesa. Pues está cheto, eh. Está muy cheto. Bueno. Lo importante de esta cuesta es que nos habían dicho que no había que dañar la mercancía. Lo que son las... Las figuras o las esculturas o el rollo este. Pero no te hablaban nada de que... De saquear a los... A los que llevan el cargamento, ¿vale? Por si acaso, aquel que le hemos matado allí no lo voy a lootear. ¿Vale? Suficiente con estos. Entiendo. Conduce con cuidado para evitar dañar la mercancía. Eso es. Y tengo que ir para atrás. ¿En serio? Vale. Pues cuidado porque me conozco... Me conozco con los... ¡Hostias! Que sí que se mueven. Sí que se mueven. Vale, vale, vale. Pues lo de... Con cuidado va... Va, va... No va en coña. A ver, pero ir despacio no tiene moción, ¿no? A tope. A tope. Venga, Arthur, dale. Mi pregunta. ¿Dónde tendré que entregar la mercancía? ¿Está esto cerca? ¿O está a tomar por...? Vale, en Rancho Esmeralda. ¡Hostia! Pues es un buen cacho, ¿eh? A ver, aquí me puedo hacer un campo a través un poquito. ¡Uy, uy, 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 uy! No se me han ido a la mierda de milagro. ¿No las puedo recolocar de alguna forma? ¿En curva izquierda? ¿En curva derecha? Ahí, ahí, ahí se me recoloca. Cuidado con las curvas a izquierdas. Arthur. Que se te van las pechugonas por ahí. Estamos, estamos, estamos. Es aquí. Vale, vale, vale. Es donde se entregan las... Efectivamente, donde se entregan los carruajes y tal. Lo que pasa es que, claro, esto ya no son carruajes y más, sino que le llaman diligencias cuando llevan una carga... Eh... Importante, ¿no? A ver cuánto nos dan. ¿Cuarenta en serio? Bueno, vale, vale, cuarenta. Bueno, pues no, tampoco me voy a quejar mucho. Si mi caballo está aquí, ni tan mal. Eso es. Nos ha venido aquí automáticamente. Pues perfecto. Ah, pues esto nos pilla genial, gente, porque este es el perista. Así que vamos a terminar aquí igual el capítulo vendiéndole a este todo lo que vamos looteando. Que creo que tampoco tengo mucha cosa. Vale, este es el reloj de bolsillo de oro. ¿Esto servirá para algo aparte de para vender? Este es el reloj del que robamos en el barco. 155, tú. Por si acaso este reloj no lo voy a vender. Tampoco tengo necesidad, sinceramente. Vale, esto más que nada lo vendo para vaciarme el inventario. Y ya está. En principio lo tenemos. Es mi 388. Bueno, tampoco es que hayamos ganado mucha pasta esta vez. Pero por hoy lo dejamos en este punto. Así que si os ha molado el capítulo, darle un buenísimo like, compartirlo con vuestros colegas y un abrazo gigante y de todo corazón para todos y cada uno de vosotros que estéis ahí apoyando el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Chao.